En reunión con el Consejo de Seguridad para la Salud y con la presencia virtual de los 39 alcaldes, el gobernador José Rosa Seisburo Torres anunció el pasado martes la ampliación de una semana más del decreto y las medidas correspondientes al semáforo rojo, así como la aplicación de más pruebas PCR diarias, a fin de disminuir este rango y llegar a diciembre con mejores oportunidades para reactivar el comercio, a favor de una mayor recuperación económica. Durango será uno de los 13 estados del país que participará en el ensayo clínico en su fase 3 para la elaboración de la vacuna contra el COVID-19, así lo anunció el gobernador José Rosa Seisburo Torres, luego de ser informado por la subsecretaria Marta Delgado Peralta de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en reunión virtual junto al secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero. El secretario de Salud estará con toda la apertura para hacer las cosas con esa discreción que se requiere, pero que sepan que el gobierno del estado está para ayudar, para generar las facilidades para que esto pueda darse sin mayor contratiempo. El gobernador del estado entregó los galardones del Premio Estatal del Deporte 2020 y un estímulo económico por 22 mil pesos a José Luis Reyes Gutiérrez en fomento deportivo, Hugo Cuauhtémoc Mata Ortega, entrenador de deporte adaptado, Fernando Martínez Armas, deportista de paranatación y de paraatletismo, Nancy Ciclali Gamboa Gómez como deportista convencional de hockey sobre pasto y Luis Gustavo Martínez Armas como deportista convencional de fútbol sóccer. Se reunió el gobernador del estado en Guadalajara, Jalisco, con sus homólogos que conforman la alianza federalista, quienes acordaron la constitución de la asociación civil Invest México y la plataforma digital Investing MX para reposicionar el país en el extranjero. Ante la desaparición de ProMéxico y atraer inversión extranjera a sus entidades a nivel mundial, reactivando la economía del país, pues podrán hacer uso de ella todos los estados que deseen sumarse.